Siempre que hacemos el balance de esta actividad hemos puesto el énfasis en la donación y trasplante de órganos. Hoy, además de que vamos a dar los datos de donación y trasplante de órganos, en la que seguimos siendo líderes en nuestro país, también vamos a informar de una actividad probablemente menos conocida, pero muy importante para miles de pacientes. Me refiero en concreto a la donación y trasplante de tejido y en particular a la donación y trasplante o lo que se denomina implante de piel. Profesionales del Hospital Virgen de Rocío comentaban que de no ser por las donaciones de piel de las personas, nosotros estaríamos completamente inofensivos al exterior. Entonces, es lo que ha estado contando el doctor, las posibles infecciones y todo tipo de complicaciones las podríamos haber tenido, a no ser, si no fuera posible, por las donaciones de piel de las personas. En cuanto a datos y comenzando por el balance de donación y trasplante de órganos, en este primer semestre del año 2018, podemos decir que un total de 249 familias en nuestra comunidad y en este semestre han dicho sí a la donación. Y esto supone un incremento con respecto al mismo semestre del año anterior, un incremento del 5,5%. Exactamente han sido 14 donaciones más que el primer trimestre de 2017. La edad media de los donantes se mantiene en unos 59 a 60 años. Y en cuanto a centros, el Hospital Universitario Virgen del Rocío ha sido el centro que más donaciones ha registrado, en total es 42 donaciones. Pocas personas como Francisco tienen la experiencia de haber tenido una quemadura brutal, de tres cuartas partes del cuerpo. Afortunadamente, y con el cambio que está ocurriendo en nuestra sociedad, cada vez podríamos decir que el número de quemados va descendiendo. La quemadura quizás sea uno de los accidentes más graves que puede sufrir un ser humano con ciertas probabilidades de supervivencia. No sé si no recuerdo bien la última operación que día tuvo, pero tuvo que ser en noviembre, puesto que me dieron de alta el 22 de noviembre del pasado año. Entonces, yo creo que a primero de noviembre fue, creo, la última intervención. ¿Cuántas operaciones hiciste? Fue 12 en el proceso de hospitalización y luego en marzo tuve que volverme a hacerme otra en el dedo meñique de la mano derecha.